Tenemos una resolución firmada donde nosotros le pedimos al señor Intendente de acuerdo a la reglamentación interna que tenemos en la no inscripción de estos niños por la violencia reiterada, los malos tratos hacia la comunidad educativa en pleno. Para decirle a la consulta es toda esta normativa, esta reglamentación que es comprensible, por cierto, no avasalla de pronto la declaración de los derechos de los niños, del libre acceso a la educación. Nosotros cuando inscribimos a los niños en la inscripción, en la hojita de la inscripción, en la solicitud de inscripción para el niño, ahí está donde dice que como todo el establecimiento escolar tiene una reglamentación interna, donde esa reglamentación se la hace para protección de la comunidad educativa. Ella estaba al tanto, ella estaba advertida de lo que podía pasar, pero bueno. Es decisión tomada de parte del Ejecutivo Municipal y de parte de ustedes como autoridades educativas de no inscribir a estos alumnos. Sí, totalmente la resolución, la resolución que la tengo acá en mano, la 103 barra 15, ahí en virtud de todos estos motivos que le estoy expresando, se considera que la señora no se le va a matricular a los niños en este año electivo 2015. ¿Por qué no se le da lugar a lo que expresa o el pedido concreto que hace la subsecretaría de familia? Yo desconozco ese tema, yo a mí no sé que llegó a manos de la señora directora, que llegó esto, pero yo desconozco ahí ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.